hola qué tal cómo están soy Josuís Estela desde el Servicio Meteorológico Nacional y estoy acá para contarles el pronóstico para la próxima primavera en Argentina luego de un agosto en donde pasó literalmente de todo veamos entonces el pronóstico para la precipitación para el trimestre de septiembre a noviembre se espera una mayor probabilidad de tener condiciones entre normales e inferiores a las normales en toda la región del norte del país el centro el sur del litoral y la región de cuyo precipitaciones normales o inferiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia hacia el norte del litoral el este del noa provincia de buenos aires la pampa y las provincias de patagonia hay que tener en cuenta que debido a que la niña todavía no está instalada y hay bastante incertidumbre en su desarrollo las condiciones de neutralidad van a seguir predominando por lo que las variaciones subestacionales y sin ópticas van a seguir predominando ahora pasemos a ver el pronóstico de temperatura que nos está indicando una mayor probabilidad de tener condiciones más cálidas de lo normal en todo el centro y norte del país con mayor probabilidad en la región del noa por otro lado en patagonia hacia el oeste de la región condiciones entre normales o superiores a las normales tiene igual chance de ocurrencia mientras que hacia el este y sur de patagonia temperaturas dentro del rango normal es más probable dentro del trimestre bueno esto ha sido todo por ahora como siempre les recomiendo que se mantengan actualizados con los pronósticos en la escala diaria y semanal y a través de nuestras redes sociales hasta la próxima